Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, estamos trabajando aquí en una MS192TC, estamos reparando motosierras. Acuérdense que estamos en este video, les quiero recordar que me lo trajeron dos motosierras para hacer una. ¿Por qué lo hicieron? Es raro, pero vamos a complacer al cliente usualmente cuando alguien te dice qué hacer y cómo reparar las cosas. No, 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 no se puede. Tú no le puedes decir a una persona que sabe lo que está haciendo, que te haga dos motosierras de dos que no sirven. Es una pérdida de tiempo, pero para ustedes, pero yo tomé estas motosierras, les dije así, cómo no lo hago. Tomé estas motosierras porque les va a servir a ustedes como una herramienta de enseñanza. Bueno, tú puedes hacer lo mismo, conseguir dos motosierras del mismo modelo y hacer una de ellas. Como no, si se puede, aunque realmente como negocio no sirve muy bien, pero si tú eres una persona que no eres mecánico ni técnico, pero te dedicas a la jardinería o quieres una motosiera para tu ranchito, aquí está el video. Ahora, lo que hemos encontrado aquí, dos cosas muy comunes que lo limpie, ya está limpio. Ahí tenemos el trampolín bien en tocando esta partecita, pero aquí tenemos un problema. Está hinchada la bomba de la gasolina. Miren, está hinchada. Eso puede causar, causar problemas en el carburador. Claro que puede causar problemas. Ahora, no me queda otra más que reconstruirlo por ponerlo junto. Lo voy a hacer y lo vamos a echar a ver qué es lo que podemos obtener. Ahora, acuérdense que la otra motosierra que me trajeron tiene el cilindro rayado, pero hay probabilidad que el carburador sí esté bueno en la otra motosierra. Vamos a probar este carburador. A ver si hay un cambio. Acuérdense que esta motosierra estaba muy dura de prender. Prendía y corría, pero se apagaba. Vamos a ver si hubo un cambio después de limpiar el carburador. Ok, la razón, ya tengo muchos videos de cómo limpiar carburadores. La razón que estoy haciendo otro más es para que se den cuenta ustedes que los carburadores, aunque parezcan iguales, los carburadores tienen la tendencia a ser un poquito diferentes. ¿Por qué son un poquito diferentes? Porque muchos carburadores no tienen esta partecita que tiene esto. Pero el resto, el resto viene siendo lo mismo, ¿entienden? Ok, entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo para atrás. Recuerda que cuando estoy en cámara tengo que trabajar un poquito más rápido de lo normal. Ahora, aquí, siempre va primero el empaque y arriba la membrana. El empaque y arriba la membrana. ¿Cómo pones tu membrana? Siempre buscas esta partecita hinchada. Va aquí, donde va el trampolín. Es una buena técnica para poner todo junto como debe de ir. Aquí, ahora aquí, esta debe seguir la raya. Mira, rayé ahí y está rayada aquí. Así me doy cuenta cómo va. Mira, raya con raya, rayado con rayado. Vamos ya, muchachos, cuando uno se empieza a hacer más viejo. Ya se le caen las cosas de las manos. De todos modos, te voy a decir una cosa. En este tipo de motores, aunque estés joven, se te van a caer las cosas de las manos. Porque son partecitas muy, muy pequeñas. Créemelo. Créemelo, son partecitas muy, muy pequeñas. Debes relajarte. Concentrarte. Dispénsame aquí. Ok. Ah. Yo sé que mi mano está interfiriendo. Dispénsame. Dispénsame. Bien. Voy a quitar mi mano ahorita, dispensa. No hay otra manera realmente de hacerlo ahorita. Así en ángulo, para que tú puedas ver. Vamos ahí. Señor, perdóname. Señor, perdóname por haberte fallado. Miren, siguen aquí. Se fijan. Ok. Entonces, ahí estamos ya. Aprieto. 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 Y aprieto. Ok. Ahora sí. Vamos rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo va esto? El agujero va así. Va para allá. Si no me equivoco. Va para allá. No, 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 no. No, 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 no. Tengo equivocado. Este tiene que ir volteando para acá. Fíjense. Este va así. Ok. Ok, ok. I think it goes. Like this. Ah, así así va. Miren. Ya ando aquí. Bueno. Un segundo. Un segundo. Ok. Vamos ya a. Ahí entró. Ok. Ahora. Hay una manguerita aquí. Ahí está. Ahora tenemos esta aquí. La limpiamos. Vamos a limpiar. Ya que una vez que la limpiamos. Ahí entra. Y vamos a ver si el carburador va a trabajar. Si no, vamos a usar el otro carburador de la que tiene el cilindro rayado. Vinieron en pares. Me las trajeron dos juntas. Dos M192TS. Vamos. Vamos. Aquí tenemos un problema. Problemita aquí. Que entonces esto. Voy a entrar así. Ok. Ahí está. Ahí está. Trabajando ya. Ok. Ahora vamos a revisar la. Que el aceite está bien. De la cadena. Ese no me interesa ahorita. Lo que me interesa es. Voy. Aquí. 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 Ok, están listos Vamos a ver ahora A ver que es lo que va a hacer Ok, acuérdense de una cosa Como es motosierra sin cadena Y sin espada No es peligrosa prenderla al aire Sí, es dura ¿Se prendió? Ok, está ya, acabo de ver Que el carburador está aventando gasolina Por el carburador ¿Se fijan? Lo que les había dicho Que la bomba de la gasolina está hinchada O sea, esa partecita adentro del carburador Que estaba hinchada ¡Un saludo! Se esta apagando Esta haciendo lo mismo Vamos rápido Esta abierto Ok 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 Aquí tenemos problemas Se nos esta apagando Todavia la motosierra Se esta Muchas veces al acelerar Como que no Como que brinca No acelera pareja Hay unas Cosas negras Aquí en este carburador Les voy a mostrar Aquí en el carburador Este Esos son Esos plásticos Son para que La persona común y corriente No No trate de ajustar El carburador Solamente los técnicos Se les permite Se les permite A quitar esas partes Para hacer ajustes Técnicamente Bueno Yo soy técnico Registrado De la Steel De la Husky Van Vamos a quitar el carburador Para quitar estos Y darles un mayor ajuste Aunque Eso Quizá No solucione el problema De este carburador Este carburador Esta Esta fallando Ok Y Vamos a continuar Con Con otro video Después de este video Haciendo eso Ok Bueno Que tengan Un Un día maravilloso Y Continuamos Con el El video siguiente Ok Que tengan Un día maravilloso Y acuérdate Acuérdate Que Jesucristo Te ama Y La palabra de Dios Dice En Hechos 4 12 No hay otro nombre Dado a los hombres Por el cual sea salvo Más que El nombre poderoso De Cristo Jesús Tengas un día maravilloso Abrazos para ti Y tu familia